Hola chicas, les habla Tamara, Dios me los bendiga a todas. Quería enseñarles la compita que fui a hacer a CVS. En esta transacción no se me quedó el gestivo, pero sé más o menos lo que yo pagué por ella. Hice los productos de B&G, compras 30 y te devuelven 10. Tenía 4.49 en una tarjeta, más 3.32 en otra. Y tenía unos trackeados de 5 y uno de 2. Yo dije, pues vamos a ver cómo me sale, porque yo creía que el cartrip de la navaja, que dice 10.16, yo creía que ese era el precio, y así fue que yo calculé con eso, con el cupón de 10 dólares, para hacerlo con esa transacción, pero ese no es el precio, es que dice que es de 10 para arriba. Anyway, esa transacción era la que yo iba a hacer primero, con el cartrip de la navaja, pero no lo pude hacer así. Si hubiese sido así, hubiese pagado como unos 5 dólares, con mi trackear box y más mis dos tarjetas que tenía. La tuve que cambiar, tuve que coger 6 pantén, dos toallitas de esta y dos pastas. Yo cogí las pastas para que me dieran los 5 dólares. Esto no estaba en mi transacción, pero yo hacer la transacción esta, no me soltó los 10 dólares. Yo le dije, adiós, pero ¿por qué no me soltó los 10 dólares? Y cuando ella chequeé el adjetivo, ella me dijo, te falta un peso para que te dé los 10 dólares. Lo que hice fue que compré esta parte, le di un cupón de 50 centavos, pagué 1.13 y me dio los 10 dólares. Mira los 10 dólares aquí. ¿Ves? Ahí está, compré los pañitos para que me pudiera, me faltaba un peso. Me soltó 10, me soltó 5. Entonces la máquina de la roja me soltó 5 dólares en el Beauty Club. Ahí se los esperé en esa transacción para que me bajara un poco. El total eran 18 dólares. Ahí le doy la tarjeta de 4.49 más le doy la tarjeta de 3.32. Y el total era, yo le di 15 dólares y ella me volvió 1.31. Y ahí me dieron mis 5 dólares y 10 dólares. Me dieron así y los 5 los pasé para esta transacción. Lo que hice fue que cogí los 3, me cogí 3 y 3. Le di 3 cupones del BOGO, le di 2 cupones de la tienda y le di un PILI por cada uno. Estaba la muchacha, cuando está la muchacha las transacciones me salen perfectamente bien. Me metí la pasta que sale completamente gratis. Este, yo no tengo el recibo, el recibo se me quedó. Entonces, ahí tuve, ahí cuando le doy los 5 dólares que me devolvió de la pasta aquí, el total por todo esto era 6.36. Pero, cuando le doy el cupón PITA y no pasa, yo le dije a ella, pues mira, vamos a hacer esto. Coge 3 sodas, cogí 3 sodas de esta transacción, la puse aquí. Cuando ella poncha el cupón, le pago 1.37 por esta transacción y 3 sodas. Me voy a esta transacción, cojo 2 sodas, 2 sodas más, esta pasta. Aquí está. Aquí está. Ahí está. El total, ve ahí le doy un cupón de 50 centavos, el cupón de la caja roja, 2.8. Le pago, le pago las sodas con los fustas y le pago 27 centavos de mi bolsillo. A ver si se ve ahí. De mi bolsillo, ve, cash, 27 centavos por esta transacción. En esta parte, uno, como le dije, uno y pico, porque le di los 5 pesitos de aquí. Y ahí, cuando a ella ponchar, me pasa el cupón de 5 dólares, porque tenía que poner algo. Pero creo que, ahí conforme, en sí bien, me traje 10 dólares para atrás. En sí me dieron 15, pero lo que hice fue que la juegue para la otra transacción. Aprovechen esto, que si lo hacen así, dan el cupón de la tienda y dan los pili, no pitan. Ella lo pasó muy bien, no como la otra vez que yo fui, que empezaron a pitar, no. Aunque ella es bien nice, ella me trata a mí muy bien. Y ella cipita, hace algo en la máquina y sigue pasando los cupones. No como los otros, que de verdad, realmente me descuardo a las transacciones. Ok, no quiero hablar mucho. Dios me les bendiga. Saluditos a todas. Esta es mi compra. Bye.